El icónico cantautor anunció una larga lista de fechas a lo largo y ancho de los Estados Unidos Marco Antonio Solís Foto, Luis Veloz, Agencia Reforma Marco Antonio Solís, una de las figuras más aclamadas, legendarias y queridas en la música latina por su autenticidad, sencillez, regresa a los Estados Unidos con un nuevo capítulo de su exitosa y espectacular gira y la historia continúa. El icónico cantautor anunció una larga lista de fechas para el 2019 a lo largo y ancho de los Estados Unidos, en donde además sorprenderá a sus fans pues estará visitando algunas ciudades por primera vez bajo la coproducción de Live Nation y Viva tu Música. Los boletos saldrán a la venta al público en general a partir del viernes 14 de diciembre a través de Ticketmaster.com. Citi es la tarjeta de crédito oficial de la preventa para la gira y la historia continúa. Como tal, los tarjetavientes de Citi tendrán acceso a comprar boletos para las fechas en Estados Unidos a partir del martes 11 de diciembre hasta el jueves 13 de diciembre a través del programa de Citi conocido como Private Pass. La nueva etapa de la gira y la historia continúa arrancará el 29 de marzo del 2019 en Street. Ball, Minnesota, seguida por 18 fechas a través de la Unión Americana. Marco Antonio Solís regresará a Los Ángeles, California con un magnífico espectáculo en el icónico Ball el 4 de octubre, escenario que el artista pisará por primera vez. La gira cerrará con broche de oro en el State Farm Arena de McAllen, Texas el 18 de octubre, ciudad donde comenzó esta exitosa gira, y la historia continúa, en el 2017. Durante su recorrido por la Unión Americana, Solís también regresará a otras ciudades donde anteriormente ha disfrutado de conciertos completamente agotados como Chicago, Miami, El Paso, y Nueva York, y visitará nuevas ciudades como Salt Lake City, Utah y Kennewick, Washington. Marco Antonio Solís también está celebrando 42 años de una incomparable carrera con el lanzamiento de su nuevo álbum, Más de mis recuerdos. Además de su próxima gira y el reciente lanzamiento de su nuevo álbum, Marco Antonio Solís ha sido anunciado como uno de los artistas principales que participará en la edición número 60 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar que tomará lugar en Chile a principios del 2019. Otros artistas confirmados incluyen a Marc Anthony, Rafael, David Bisbal, entre otras grandes figuras de la música latina. Fechas de la gira, y la historia continúa, 2019 por Estados Unidos, marzo, 29 XCL Energy Arena, Street, Paul, MN, marzo 31 All State Arena, Chicago, Illinois, abril 12 HB Center, Austin, Texas, abril 13 Don Haskins, El Paso, Texas, agosto 16 Aganis Arena, Boston, Massachusetts, agosto 17, Madison Square Garden, New York, New York, New York, New York, Agosto 23 Greensboro, Coliseum, Greensboro, North Carolina, Agosto 24 Infinite Energy Arena, Atlanta, Georgia, Agosto 31 American Airlines Arena, Miami, Florida, September 1 Amway Center, Orlando, Florida, September 13 Mandalay Bay, Las Vegas, Nevada, September 20 Maverick Center, Salt Lake City, Utah, September 21 Pepsi Center, Denver, Colorado, September 26 7 Town Toyota Center, WNH, WA, septiembre 28 Toyota Center, Kennewick, WA, octubre 4 Bowl, Los Ángeles, K, octubre 12 Smart Financial Center, Houston, Texas, octubre 13 American Airlines Center, Dallas, Texas, octubre 18 State Farm Arena, Hidalgo, TX 8 8 9 9 10 11 13 14